Banco Santander se encuentra en plena toma de beneficios en el corto plazo tras revalorizarse cerca de un 30% desde comienzos de septiembre. Sería una muy buena señal que la corrección no se extendiera por debajo de los 6,25 euros porque esto nos confirmaría la escasa presencia de las ventas y nos haría pensar en la continuación de las subidas. Un cierre por encima de los 6,76 euros volvería a confirmarnos la continuación de la tendencia alcista principal si bien por el momento no apreciamos la aparición de señal alguna que nos confirme este supuesto. Los buenos niveles de acumulación refuerzan la posibilidad de que acabemos viendo tarde o temprano la continuación de las subidas.